¿Qué pasa con el señor Biden? Bueno, oh, wow. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con una carta de una página esta tarde desde su residencia en Delaware, anunció al país que se está retirando de su carrera presidencial buscando la reelección a la Casa Blanca. Dijo que lo mejor para el partido y la nación es que en este instante se retire de la campaña electoral y también agradeció a su vicepresidenta Kamala Harris. Mira cómo estará, yo vivo aquí en Estados Unidos y no tenía la idea que le han encontrado un montón de cosas. ¡Qué gracioso! No tengo ni idea. A ver, vamos a ver, ¿ya? No lo sacan, pero lo van a dar como enfermo. O sea, van a hacer que se retire por cuestión de salud y como que va a agarrar la vicepresidencia la señora, ¿no? Pero la Tamara. La Kamala, perdón. Pero él va a salir como si estuviera mal de salud. Una treta, dicen, para no ser juzgado o señalado. Y al final va a quedar ahí también, ¿no? Pero sí, sí se va a retirar él. No se va a retirar así abiertamente, pero sí como que van a aparecer las noticias por ahí que está muy delicado de salud, ¿no? Y que la señora Kamala, ¿cómo se llama? Va a tomar el puesto, ¿no? Eso es lo que me digo acá. Y ya me contarán ustedes las noticias, porque no tengo la menor idea de lo que me están hablando. Agregó después de esta carta que le daría su apoyo a Kamala Harris, su vicepresidenta, indicando que desde el inicio de este proceso escogerla a ella ha sido una de sus mejores decisiones. ¿Cuánto tiempo le falta? ¿Un año falta para que termine? Porque ayúdeme con el tiempo. Estoy en el suelo con el tiempo. Entonces, están especulando de que él salga de la presidencia mientras hay investigación. Y obviamente la señora Kamala, que eso lo vimos venir, probablemente ya está en el momento casi al final que ella inclusive duda de aceptar el cargo, pero no le queda otra. Yo no veo que se vaya preso ni nada, sea la carta de la esperanza, pero sí probablemente empiece él como a dejar de aparecer públicamente y pueda crearse como alguna enfermedad con respecto a él, no y aparezca la señora Kamala. Eso es lo que sale muy pronto. Acá sale el país, se sale con mucho resentimiento. Entonces, así que no nos llame la atención que todas las cosas, a los trapos vayan a salir al sol. Ya, eso es lo que yo veo. Las impactantes imágenes de la cadena de tornados que arrasaron el área de Chicago. Le echan la culpa al niño. ¿Cuántas veces el niño ha estado? Lo que pasa es que ahorita... ¡Ay, no, qué feo sentido! ¡Uff! Hay un flash. Hace tiempo que no salgo. Déjenme ver. Acabo de ver como un tornado huracán que se está formando, un huracán grande en el Atlántico. Viene de lejos. Viene de dónde vienes. El Servicio Meteorológico Nacional está preparado para inspeccionar más de 20 partes del área donde se produjeron daños y apagones durante la noche. El organismo informó vientos con velocidades de hasta 120 kilómetros por hora en la región. Por si acaso les aviso, guarden esto como predicción, como revelación, mejor dicho. Están sacando de la tierra, pero ¿para qué? ¡Oh! Ya sé, ¿para qué es? Eso está haciendo que se forme, pero ¿por qué es tan grande? Es un gran tornado. Ah, ok. Bueno, vamos a hablar. Viene un tornado que está en el aire por el Atlántico, pero no va a llegar como quieren ellos que lleguen. Porque nuestros, nuestros amigos que tenemos van a ayudar y lo van a repartir, van a, se va, lo van a fragmentar como en cuatro pedazos. Esto se va a ver uno para acá, otro para acá, otro para allá, otro para allá. Y dos de ellos van a caer al agua. Hay uno que sí va a pasar por Estados Unidos. Entonces, pero estos guardianes se van a encargar, ¿no? de fraccionarlo. Las aguas oceánicas más calientes de lo normal han alimentado a Burial, indicando que esta temporada de huracanes será cualquier cosa menos normal en nuestro mundo, cada vez más cálido debido a la contaminación por combustibles fósiles. Texas, Texas está sufriendo una transformación climática y va a tener que pasar todo eso, quién sabe hasta cuándo. Oigan, atención con esto, es que Burial es un huracán histórico y el cambio climático está detrás de todo esto. Este monstruo se formó mucho antes del usual y alcanzó una fuerza nunca antes vista en el Atlántico. Normalmente, el primer huracán en esta zona aparece alrededor del 11 de agosto, pero Burial se adelantó el 30 de junio y se convirtió en un huracán de categoría 5 para el 1 de julio. ¡Una locura! Y en Texas, igual. Están así y así. Hay un nuevo diseño.